Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 2 de Harry Potter y el misterio del príncipe Estoy con Alex Estoy con Alex que nos acompañará en Harry Potter 4, 5 y 6 De momento estamos grabando el sexto, ya hemos grabado el quinto Y vamos allá, seguimos justamente donde lo dejamos en el capítulo 1 Tenemos que salir fuera No, claro que no Buah, tú no necesitas una poción para tener suerte Ya podía haber cogido yo ese libro, pero no Tuve que elegir sobre el que parece que han vomitado El retrato ya está ¿Qué es este? Que me lo pide esas chichas de la cabeza Esas chichas que me lleva Mira los ojos ¿Estás más negros que me ojetes? Mira los ojos, has enfocado los ojos Mira los negros Se me hace Voldemort Y hay un atajo al Gran Comedor detrás de ese retrato ¡Ostras! El gordo este ¡Ja, ja, ja! Libros liberan ¡Hostia! Ha cambiado el santo diseño Y el lugar del cuadro Todos los libros de negros deberíamos... Se han traspasado ¿Qué? Se han traspasado los... Ve al Gran Comedor e informate sobre el club de W Yo siempre que haya alguna misión llamaría a Nick Hola Nick, vamos al Gran Comedor Estupendo Pero ¿Quién está jugando? ¿Tú o yo? Yo no lo llamaría Los libros liberan Ya no sé que ha cambiado el retrato Ha cambiado hasta la voz ¡Ja, ja, ja! Han pasado 25 años Han pas... Han cambiado la voz Las fotos tienen igual, eh A ver, este retrato estaba en la Orden del Fénix En el segundo piso ¿Te acuerdas? Que no estaba acceso a la biblioteca y tal Y ahora está en las mazmorras Con... Se han diseñado diferente Y con voz diferente Pero con el mismo nombre Vas a ir Frontshank Sí, y le dame la foto Te busquen al Gran Comedor Hola, puta Está cerrado El rucho queda ¿Y qué quieres que haga? Está cerrado la verdad Un segundo Uno Dos Podríamos haber llamado ¿No podríais abrir la puerta? Ya está Gracias, sois muy amables ¿Qué? ¿Me enfoca aquí a los tíos esto? ¡Eh! Joder, vale, vale A ver, siempre que necesite ayuda Pulsa a seleccionado Para llamar a Nick casi decapitado A ver, habla con Rol un momento ¿Qué? Los duelos, tío ¿Te gustan? No ¿Tampoco? No me gustan los duelos O sea, ni pociones ni duelos Pociones, aún duelos Me tocan los huevos Pero es muy diferente Que el de la orden, eh Muy diferente, eh Pero me lo he pasado a los ojos, tío ¿Por? Mira, los ojos son todos negros Mira Esto era la demo de PC, tío Que me la bajé Flipo Y me iba lagueadísimo En esa época Que lanza un desmayos a Rol Listo Que lanza un desmayos a Rol No puede lanzarle el de la muerte Y se muera ya Pero a ver, yo creo que es diferente, eh Que la orden, los duelos Para atacar con desmayos hace esto Ah, ¿qué? ¿Está? ¿El parriba ya está? Sí Es muy diferente, eh Pues si lanza un desmayos de nada Pero estad muy atentos ahora Harry nos va a enseñar la técnica de defensa más fácil Esquivar Ron, tú ataca Y Harry, tú esquiva los esquíos Vale Vale, R2 o L2 ¡Torito bravo! Vale, tú presta atención Vamos a empezar a expeñar ¡Uh! ¿Te acuerdas que esto es para abajo? Vale, este es para... Vale, los dos hacia un lado O sea, abiertos ¡Expeñado! ¡Eco! Muérete ya El zaraborio Hombre Y te levantes Hay que decir que están mucho mejor los duelos Que el de la orden, ¿te acuerdas? Que aquí la historia es duelo Ya Cuando se hayan currado duelos ya Ya, ya Pero me refiero que son los mismos conceptos Pero mejorados Sí Vamos allá ¿Todo el contrapelirrojo? Compitiendo para entrar en el club de duelo de Gryffindor Tenemos A la izquierda A Ronald Wesley ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No! ¡No! La la vende Está gordo ¡El chico que luchó contra el que no debe ser nombrado! ¡Será el elegido! ¡Harrry putas! ¡El mismo! Ronda 1 Ronda 1, chaval El saludo Venga, que te lanzo ya aquí Es pelearmos Hay que moverse con el Jesse también Muévete ¡Ah, mira! Tienes vida Tienes vidas Tienes vida ¡Uy, olú! ¡Que va fuerte el Ron, eh! ¡Venga! ¡Uh! ¡Eeeh! 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 ¡Bueno! ¡Dos de golpe! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve! ¿Qué pasa si está haciendo la danza al vientre? ¡Uoh! Vale Hay vidas, eh Estoy viendo que hay vidas Es pelearmos Acuérdate también ¡Uoh! ¡Uf! ¡Cómo te las esquiva el Ron, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, peirrojo ¡Boma! ¡Eeeh! ¿Qué ha pasao? ¡Levántate, eh, puta! ¡Levántate, dice! No abuses de él tampoco, pobre ¡Ale! ¡Ale! Ha sido Hedy por los Alpes Venga, está más por culo ya Hostia, si le has quitado toda la vida, tío ¿Cuántas rondas es? Al mejor de dos, ¿no? Dios, vaya hostia La es fudud Ya no se ha levantado ahí ¡Otra vez! Ronda dos Está muerto ya Es a tres, pero claro Si ganas ya dos, ya ganas, ¿sabes? ¿Pero qué es más difícil o qué? Eh, hombre Supongo que se une el rival ¡Uf! ¿Cómo te...? ¡Qué cabrón! Está molado es pelear Moséatidio Contra más lances de Smayus Rápidamente Se irán desviando más ¿Sabes? Como un arma del Call of Duty Que contra más lances Más se abre la mira Pues igual Para que no abuses, claro Si no sería muy fácil Hay que decir que no hay nivel de dificultad en el juego Es decir No hay fácil, medio, difícil, nada El rincón, tío Tú ya no te levantas, amigo No, no te levantas ¿Para qué? Ha sido fácil contra el Raon, eh Es un pelirrojo ¡Pero eso! Ah, no, Harry A ver cuántas estrellas Ah, no Aún, aún no Ah, sí, sí, sí A ver 46 vienen 6 geniales 5 estrellas 5 estrellas 2400 ¿Qué te parece? 5 estrellas es un excelente, ¿vale? Para que lo sepas 4 notable 3 bien 2 Ufi 1 Iris Vale, vale Insignia de la suerte en duelo Me dame insignias Barri, Barri, Barri 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 Buen trabajo Es un honor para mí Bienvenida al club de duelo de Gryffindor Ya estamos dentro del club Encuente a practicar con nosotros Cuanto te apetezca Puedes apuntarte a los duelos En el tablón de amigo Ah, amigo A ver Consultalo Ve afuera a reunirte con Ron Club de duelo de Gryffindor No, vamos a hacer otro No, pero dale a ver Que hay Está el duelo junior El duelo senior 1 El duelo senior 2 Y el duelo de campeones A que no sea Si era un No te puedo ir a otro Correcto Vale, pues vamos afuera A ver Que tal Hola, Harry Hola, Harry Me ha pedido que te des ¿De dónde vienes con esa pinta? De practicar duelo Pues en serio Solo te llevaría dos segundos A descensarte un poco después Está sudado de la IP Dice que le gustan las píldoras ácidas ¿Eh? Es matrimonio Jajaja 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 Cuatro pa Quiero enseñarte magia defensiva Muy avanzada Por eso de la Profecía Vamos, Ron Te ayudaré con los deberes de defensa Contra las artes oscuras ¿Eh? Se ha maquillado, Hermión Se ha maquillado, ¿no? Se ha puesto rímel Claro Ve al despacho de Dumbledore A ver, Nick Está ahí, Nick Voy a ver, Harry ¿Vas a ver a Dumbledore? Creo que está en su despacho Al que últimamente se ausenta mucho del colegio ¿Por qué será? A ver, ¿dónde está el despacho de Dumbledore? Has llegado ¡Que te diviertas! Pide la sábica Aquí en la orden había una puerta Simplemente No había Esta Esta estatua de Álila Hola, Harry Veo que has recibido un mensaje Lo que ves ante ti son recuerdos En este caso Relativos a un individuo en particular Voldemort Aquí está el recuerdo del día que lo conocí Creo que ya conoces mi pensadera Esta vez entrarás en él conmigo Y con permiso Lo que aún es más insólito Vamos a ver a Tom Riddle Como era antes de convertirse en Lord Voldemort Interesante Los orígenes Había ido a ofrecerle una plata en Hogwarts ¿Cómo estás, Tom? Puto Voldemort Puedes hacer cosas, ¿verdad, Tom? Cosas que los otros niños no pueden Una paja me lo he cambiado Pagia potagia Yo no sé qué pasa con los ojos Que todos son negros Hay algo que saca atrás Que no deberías tener Cosas peores Podemos aprender mucho de Lord Voldemort Por su pasado Un pasado que lo trajo a Hogwarts Y le hizo ganarse a un profesor ¿Slagón? Sí, Harry Al profesor Slagón le gusta rodearse De personas famosas De éxito y poderosas Las colecciona ¿Usted quiere que le añada su colección? Sí, Harry Que te ganes al profesor Slagón No será útil Eso es todo por hoy Pronto te contaré más Se nos han abierto más zonas Los terrenos Los terrenos O sea, todo El campo de Quidditch Ahora Quidditch Quidditch ¿Has visto lo mismo que yo, no? Ve al campo de Quidditch con Katie Bueno, bueno Como eres el capitán Vas a hacer las pruebas de tu equipo Para seleccionar el equipo y tal Sí Han puesto estanterías Por el pasillo Más cositas Más cositas Más cositas en el escenario Correcto Sí hay estatuas, ¿no? Hay que decir, ¿no? Ah, no, claro ¿Esto qué es? ¿Qué es qué? ¿Esta puerta? Ah, esto es el baño de los prefectos Pero no se puede entrar No se puede entrar, chaval Han bloqueado el baño de los prefectos Un lugar menos Aquí sale el de los naipes Ya no está Estas armaduras no estaban Aquí Joder Pues no veas Se lo han currado este verano, ¿eh? Para cambiar toda la distribución del castillo ¡Ey! Otro escudito ¿Cuántos llevamos ya? ¡Eh! Cajas de broma con pompas boñiga alrededor de Hogwarts ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola, qué? Con cunidad de hombre viosa Igual lo puedes pillar, ¿o qué? ¿Cómo lo has visto ahí ese escudo, tío? Lo he visto detrás de la campana ¿Cómo lo has visto? ¿Y la cámara, tío? No ves Ven a mí Vale 22 de 150 Espero que no nos aboteen las pruebas Los de Slytherin Sí, hay bastantes más cositas en el escenario Pero obviamente no se puede interactuar con nada Muy monótono, ¿sabes? En otro, por ejemplo Las estatuas tenías que... Claro, claro, colección Por eso no hay interacción No, siempre te pulso todo y ya está Por eso Eh, aquí está el retrato de la comilona Aún no está desbloqueado Esta estatua no estaba aquí en la orden ¿Lo has visto, no? Eh, no Pero si hay una cosa de esas En el péndulo, ¿no lo has visto? Flipa tú Ya, ya Escudo Emblema, emblema Vamos a hablar con propiedad Venga, emblemas O sea, hemos hecho ya Pociones y duelos, ¿verdad? Si no le doy cuando está quieto Le voy a dar cuando está moviéndose, ¿verdad? Tienes que tener paciencia Ah, te va por culo Paciencia 23 Vamos, va, va, va ¿Qué? ¿Los olores han vuelto a cerrar esto? Oh, vaya ¿Cómo vas a llegar ahora a las pruebas de Grysindor? Puto gobelo ¿Has sido tú? Sí Adiós Tardillos ¿Cómo vamos a llegar al campo de Quidditch? A ver Patio de la Torre del Reloj Creo que tendrás que arreglar la palanca Con reparo debería bastar Reparo, vamos a aprender Esto es igual Reparo El reparo es igual que el de la Horta Y la vez hubo el Nardium Y el de Pulso Y el Axio Genial Bien Así aprenderán Goy y los otros Wingardium Leviosa ¡Oley! Esta canción es de Crash, macho Hostia, sí que está Sí que está Patatas con... ¿Con cuero? Chuletas con salsa Chuletas con salsa Mmm, qué rica No exactamente Solo a la gran escalera Pero igual te viene bien más adelante Genial, gracias Si necesitas usar mi atajo otra vez Di a tu estocado Venga, vamos a las pruebas de Quidditch Ya no es... Eh... Chuletas con salsa Bueno, el patio de la torre del reloj Es lo que tú dices Es un Hogwarts mejor hecho Pero es más monótono Qué cabrón Y pilla otro escudo el tío Bueno, esto Estás a punto de conseguir ya otro... Tenemos Es lo que tú decías, ¿no? Es un Hogwarts más detallado Pero más monótono Sí Menos interactivo, ¿no? Podríamos decir No sé, ¿por dónde es? A ver, amiga ¿Dónde estás? Llama a Nick Llama a Nick Tú llama a Nick Está ahí, Nick O sea, ahora sí que... Esa puta Puede ser alguna suerte para elegir equipo Hay bastante gente esperando allí abajo Hay gente esperándote Eh, cabrón, se ha ido Nick A ver, dale otra vez No se ha ido Pero son comentarios diferentes ¿Cómo has conseguido salir, Potter? Uy, uy, uy Tiene que hacer de dar una... Creo que el mundo dice, Potter Con fe No sé Bueno, 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 bueno Sí, es Mayus A ver el Goel si es fuerte Aquí habíamos estado antes Pero de noche, ¿te acuerdas? En el primer capítulo Y la Katie Bell mirando ¡Uh! ¡Tiene un escudo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uy, el Goel, chaval! El gordo este... Se ha adelgazado, parece Te ha dado a pardillo, eh A ver si se levanta Uy, lo que te falta Te falta un golpe, amigo Dios, la está caballegüena, eh Está muerto ya Bueno, muerto No lo matas tampoco Nada, por culo, el gordo ¡Eh, je, je! ¿Qué ha pasado el pardillo, eh, Goel? No me va a correr Pues se ha adelgazado Has visto el escudo como yo, ¿no? Sí, pero ahora que puedo utilizar... Piensa Hombre, un poco de aire fresco, ¿no? Está bastante bien eso en los terrenos, ¿no? ¿O qué? Je ¿Qué, encuentras algo? No Porque con un buen guardia de la iglesia no será, ¿no? No creo ¿Te acuerdas, no? Que venimos por aquí de noche Sí Que allá abajo está la cabaña de Hagrid Pero es este héroe, ¿no? O sea, está el lámpara Sí, pero se van... Son infinitas, se van... Con tu escudo Regenerando Este héroe, ¿qué puedo utilizar ahí, tío? ¿Te gusta la banda sonora? Amigo Hostia, la piedra Muy cerca, noguita Sí Sí Sí, ¿no? Muy, muy, muy cerca Sí, sí A ver... Decía que hemos hecho pociones, duelo y ahora queda Quidditch No sé Muy cerca lo veo, sigo viendo Ahí, ahí, ahí Vamos allá, venga Ah, sí Nos queda un incendio, ahí, por aprender A ver, llama a Nick Que se nos había ido, el pobre Chicas Oh, muchas chicas Mucho chocho Mira, esto más o menos es igual que la orden ¿Te acuerdas, no? El camino a la lechucería Que era así para arriba Sí Y desde aquí puedes mirar las vistas que hay, si quieres Está bastante bien No está mal Aceptable Bueno, no sprints que tampoco hay... Pero, vas a ir por una zona nunca antes vista Por aquí abajo Esto no estaba en la orden Esta zona no estaba en la orden Solo estaba la lechucería para arriba Pero aquí, a partir de aquí, no... Para sacar una bomba boñiga de la caja ¿Y qué onda? Esperado, que esto tiene pinta de ser fétida Ven para acá, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? La estoy en una mierda Esto explota, ¿eh? Ah, es fruto ¡Cuidado! De los huevos, chaval El negro, tío Veo que siguen habiendo negritos por Hogwarts Es que si no se quitan, le voy a dar ¡Lanzala! ¡Pumaa! De la onda expansiva que tiene, chaval Esto es el atardecer, ¿no? Parece Bueno, zona nueva A ver qué tal A ver si te gusta Lleamos 30 escudos ya, macho Esto es... ¡Joder! Lanza de pulso en el momento adecuado Aparece... Ah, lanzando de pulso en el momento adecuado Aparecen más mini emblemas ¿En el momento adecuado? Flipa, ¿eh? Estas cavernas, ¿qué? ¿Qué te parecen? No entiendo si es el momento adecuado Bueno, cuando... Pongo que cuando te brilla Así, ¿no? ¿Será? ¡Hostia! Flipa, ¿eh? Esta zona Otro mini... Otro emblema Hostia, como ha reventado, chaval Vale 31 Joder, macho Y flipa, esto tampoco... Toda esta zona no estaba en la orden En el campo de entrenamiento Y el campo de Queen's no estaba Entonces toda esta zona es nueva Esta zona es nueva Solo estaba la lechucería Y los terrenos Pero esto es nuevo Aquí me he tratado Atajo a la gran escalera Pues mucho mejor Porque la vuelta que estoy dando, macho Eso sí Bueno, pero así conoce Hogwarts Así conoce Hogwarts, tío Si hay esto ¿Qué? Hay escudo Pues igual no ¿No? No sé Se ha estirado en la cabeza del negro, tío Muy mal, ¿eh? Yo no veo ninguno ¿Tú? Me parece muy raro que haya Ocho a la mirada de escudo Pero bueno Vale Parece... No hay nada Pues nada Pues nada para los entrenamientos Bien Bien hecho Bien hecho Lista para las pruebas de Guardian, Wesley Ya, qué feo Oye ¿Podrías presentarme a tu amiga Granger? No me importaría Follar Ya me entiendes Sí Uff Claro Se la boca ya Ya me ha dejado Uff Muy bien Gracias por venir Esta mañana os propondré a juegos Una serie de desafíos Para flexionar al equipo de Quidditch de Grifemon Pero tira a carnal Que haber jugado el año pasado No os garantiza un buen cristiano Ah, bueno ¿En serio? ¿Y eso te incluye a ti? No seas burro Él es el capitán No por eso es un buen buscador A lo mejor se lesionó luchando contra todos esos mortífagos antes del verano A lo mejor ha perdido facultades Venga, Javi Enseñales como se hace Tú ofrece una buena exhibición y yo haré que McLaren se coma su estilo ¿Maclaren? Mercedes Maclaren Bueno, ¿Estás preparado para el Quidditch de verdad? No Oh, el campo de Quidditch Desde el videojuego de Quidditch Copa del Mundo Pues veo un vestido Quidditch Copa del Mundo no veíamos el estadio, tú Suerte A través de las estrellas para ganar tiempo Aquí hay tiempo ya, ¿eh? Contra el color se vaya poniendo más amarillento Bien Hombre, esto sí que está bien hecho El campo, los alrededores Eso sí que está bien Es un mapa más grande Ya se ve ¿Veis maniobras? Vale, de momento vas bien ¿Preparado para empezar la liga o qué? ¿Eh? ¿Vas a perder? Me aposta Me aposta, ¿no? Como en Madrid Y ya verás contra el City, ¿eh? Bueno, es Copa Europa Liga Copa del Rey Uy, uy, uy Que se te está poniendo Ya te has dado Se te estaba poniendo Ay, ay, ay Uy, uy, uy Que se te va a acabar el tiempo Qué tiempo Qué tiempo y qué tiempo Vale, vale Yo no digo nada Vas muy justo, ¿eh? Porque te ha saltado una Golpea los muñecos de prácticas para ganar tiempo Ah, bueno, eso está bien La tontería tiene que ser al revés Si lo golpeo te voy es más lento Pero bueno Bien Ya la tiene cerca la Snitch Vaya tontería más grande 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 ¿Por qué lo dices? ¿Qué va a dar a la tontería? ¿Qué va a dar a los muñecos de estos? ¿Te gustan? Cócela ya Está ahí Es tuya, es tuya Muy bien, muy bien Vale, insignia de combo ¿El qué? ¿No hay buena nota aquí? No, la nota no A ver, a ver Toma Aquí está parador Guardián, tío, guardián, no parador Uy, algo ha hecho, ¿eh? Un confundu Para confundirle Si la para, entra en el equipo Coño, pero no es malo Eso es malo, tío, tío, tío Qué cabrón Lo has pillado también Eso dice Vaya chanchullo Su hermana le ha puesto en bandeja ese último disparo Es que cabrón Está ilusionado, ¿eh? ¿Por qué grita? O sea, como el duelo ¿Has visto a Maclagan? La última vez lo ha hecho tan mal como si lo hubieran lanzado un confundus Bueno No Oye, Rian ¿Has oído hablar del equipo Sextum Sempra? No Pero era recto No vendrá en ese libro de opciones, ¿verdad? Antes recto, ahora septo No, o sea, todos Dice que yo no es propiedad del príncipe en escrito Tampoco me suena de nada Deberías devolver ese libro No digas chorradas Es lo más Hasta sacan mejores notas que tú, Hermión Rebrede con Ginny y la entrada al campo de Quidditch Pues bueno, chicos Yo creo que Es un buen momento para dejar Este segundo capítulo de Harry Potter y el misterio del príncipe En el que hemos hecho Duelo y Quidditch No, no, no ¿Qué crees que le verá Dean a Ginny? No sé Tiene una piel bonita ¿No está Ginny aún? Una piel bonita El mío tiene una piel bonita Ahora viene ¡Joder, macho! Tengo que... Sí Y yo Y yo ¿Podrías traerme chucherías de Honeydux? Tengo que escribir dos redacciones y preparar solución para encoger Así que no puedo ir Y yo te haré la solución para encoger Así podrás venir a Hotmail ¿Desde cuándo te gustan las funciones? ¿Pero por qué haces? ¿Ves? Mira ¿Por qué? ¿Qué dices? No quiero hacer pociones y el tío este dice que hace la poción Ya, ya Oh, oh, oh Vale, invernaderos desbloqueados Ya, tres horas, ya está Sí Ve a los invernaderos de Herbología y preparale una solución para encoger a Ginny O sea, no para encoger a Ginny Sino que le prepares para luego llevársela Acaba el capítulo ya, porque macho Y bueno, chicos, ¿cuántos emblemas? Creo que si pones Start A ver, tenemos 27 de 125 32 Y 5 de 25 pequeños O sea, 32 en total ¿Ves? Ahora si le pones dónde está Ahora ya por el mapa ese sale Sí Bueno, el mapa no, pero de verdad Si le pones dónde está Te sale la lista de lugares de Hogwarts Obviamente aquí no hay nada de 100% porque no hay nada por hacer, ¿no? Pero Y las insignias que la podemos también mirar un poquito así A ver, hay plata, duelo, oro, duelo ¿Duelo en vuelo? De plata, ¿no? Y de oro tampoco Sí, la de suerte en duelo Y ya está ¿Pero vale? ¿Plata? Plata, pociones, a ver Plata, pociones, nada Y de oro tenemos insignia de preparador veloz Y suerte en pociones, vale Y Quidditch Que hemos ganado una Pero no sé si es plata o oro Oro parece Claro, es Insignia de suerte Y de combo A ver, ¿de qué va la del combo? Has completado una serie de 20 estrellas Y de arriba ¿Más? Has atrapado las nits por primera vez Bueno, pues estos son los objetivos también También las insignias son parte importante O sea, que ves consultándolas de vez en cuando Y bueno chicos, creo que vamos a dejar el capítulo 2 aquí Va a ser más corto que en la orden, ¿eh? Ya te lo digo para que lo sepas Así que nada Y llegamos por la mitad ya, más o menos ¿Sí, no? Y hemos hecho algo que no sea duelos, quidditch o pociones Lo mismo siempre Eso es lo que sí, que está muy bien el escenario Pues si me duermo en algún capítulo no es mi culpa Es verdad Pues te preparo una solución para no dormirte en los invernaderos Y ya está Pero para mí es Así que nada chicos, espero que os haya gustado el segundo capítulo Y nos vemos en siguientes vídeos de Harry Potter y el misterio del príncipe Adiós